Las fiestas de San Froilán ya cuentan con programa que este año se extiende del 26 de septiembre al 6 de octubre, pero también a los fines de semana anterior y posterior. El domingo 28 será la ceremonia de las cantaderas junto al desfile de 377 pendones y el concurso de carros engalanados. Se recuperan eventos pospuestos en San Juan como el concierto de la pegatina o el espectáculo de drones y pirotecnia la víspera del Día Grande. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy se ha presentado ese programa con la noticia también de que se mantiene el Día de Peñas, pero este año será el 12 de octubre. Antes de verlo, vamos con los titulares que nos ha dejado este lunes 16 de septiembre. Reuniones esta mañana del consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, con el alcalde de Ponferrada, Marcos Morala, y posteriormente con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Lergario Ramón, tras las reclamaciones continuas de falta de personal en el servicio de oncología del Hospital del Bierzo. El consejero asegura que aunque no hay oncólogos interesados en las plazas disponibles en la zona, se garantizará la prestación del servicio mientras se trabaja en una solución a largo plazo entre las que se incluye un nuevo plan de asistencia sanitaria específico para el Bierzo. El Ayuntamiento de Villaquilambre ha vuelto a presentar sus ayudas para el próximo curso escolar destinadas a apoyar económicamente a las familias con la compra de libros de texto y material. En esta convocatoria destinan 35.000 euros para becas dirigidas a los alumnos de segundo ciclo de educación infantil. Cada alumno recibe una ayuda media de unos 110 euros. Y la Bañeza celebró este fin de semana la edición número 21 de su feria agroalimentaria a la que ayer puso el broche de oro con su tradicional alubiada popular. Bañezanos y visitantes de toda España se dieron cita para degustar el plato de alubias en un menú con más productos típicos como el chicharro y un postre de bizcocho con harina de alubias. El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, se ha reunido esta mañana con el alcalde de Ponferrada y posteriormente con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo para analizar la situación de la sanidad en el área tras las reclamaciones continuas por la falta de personal en el servicio de oncología del Hospital El Bierzo. Desde esta mañana también hay nuevo gerente de asistencia sanitaria en el Bierzo que es el doctor Juan Ortiz de Saracho con el que la Junta trabajará en un plan integral de atención sanitaria específico para la región. Además se propone la creación de una comisión de seguimiento. Respecto al servicio de oncología, el consejero asegura que aunque no hay oncólogos interesados en las plazas disponibles en la zona se garantizará la prestación del servicio mediante incentivos económicos o la cobertura de gastos. También se mantendrá la asistencia desde otros hospitales mientras se trabaja en una solución a largo plazo. El tema de la oncología es un tema de enorme importancia para la población del Bierzo. La Gerencia Regional de Salud ha garantizado en todo momento la prestación de la asistencia sanitaria en el Bierzo a pesar de que no existen oncólogos que quieran acceder a esta plaza. Nosotros consideramos prioritario la cobertura de estas plazas que hay en la plantilla orgánica del Bierzo y por lo tanto se ofrecen a esas plazas una serie de ventajas que creemos que son buenas y que creemos que pueden traer atracción para poder dar respuesta a esta necesidad. Esas ventajas van a ser precisamente el incremento con la dotación con una cantidad económica determinada para poder hacer atractiva esa plaza así como por supuesto la dotación de una plaza vacante en plantilla el personal que lo quiera tomar y cobertura de gastos que puedan generarle el desplazamiento y la estancia en el Bierzo. El Ayuntamiento de Villaquilambre ha vuelto a presentar sus ayudas para el nuevo curso escolar destinadas a apoyar económicamente a las familias con la compra de libros de texto y material. En esta convocatoria destinan 35.000 euros para las becas dirigidas a los alumnos de segundo ciclo de educación infantil. Cada alumno recibe una ayuda media de 110 euros y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 17 de octubre. Una medida que se suma al plan releo de la Junta de Castilla y León que ya cubre a los alumnos de primaria. Además se han ampliado los servicios de apoyo a las familias incluyendo el servicio de desayunos en el programa de madrugadores o el cambio de pañal para los alumnos de infantil costeado íntegramente por el Ayuntamiento. En la que lo que pretendemos es que los libros y el material escolar de infantil sean gratuitos porque es la edad en la que no hay ningún tipo de ayuda para primaria y secundaria. Tenemos el releo de la Junta de Castilla y León pero en educación infantil no había este tipo de ayudas. Las extraescolares desde el Ayuntamiento las ofrecemos a los tres colegios con los departamentos de Cultura y de Deportes y tenemos una oferta de casi 20 actividades El CEL continúa celebrando sus 25 años de vida apoyando a las empresas y empresarios de León y este año han celebrado en el Olímpico su primer torneo de golf. Una primera edición de esta competición del Círculo Empresarial Leones con el objetivo de estrechar los lazos profesionales y de colaboración entre empresas con el golf como excusa Dirigido al ámbito empresarial Leones se llevó a cabo entre empresarios en el que en cada equipo estaba formado a sorteo por cuatro parejas que representaron a una empresa del CEL Los premiados fueron los cuatro mejores equipos de la competición Las fiestas de San Froilán ya cuentan con programa que este año se extiende del 26 de septiembre al 6 de octubre pero también a los fines de semana anterior y posterior El domingo 28 será la ceremonia de las cantaderas con el desfile de 377 pendones y el concurso de carros engalanados que este año suma 49 carros participantes Se recuperan también eventos pospuestos en San Juan como el concierto de la pegatina el jueves 26 o el espectáculo de drones y pirotecnia la víspera del día grande También vuelve la feria de la alfarería y la cerámica que dará paso al mercado medieval de las tres culturas del 2 al 6 de octubre y tampoco faltarán los foodtracks en el Jardín de San Francisco con el Festival del Come y Calle En cuanto a la parte musical también habrá conciertos de artistas como Valeria Castro o el agitador folclórico Rodrigo Cuevas Que intenta unar nuestras raíces La tradición, pero también mezclada con la música con el ocio y con el entretenimiento Un intenso calendario que este año va a ser más largo que nunca Si bien el grueso se va a extender desde el día 26 de septiembre hasta el 6 de octubre tenemos tantos eventos tan variados y tan bonitos que hemos tenido que añadir dos fines de semana más al programa que serían este fin de semana previo el del 20-22 de septiembre y el fin de semana posterior que sería el del Pilar Pero la gente que sale con los carros va a seguir saliendo Este año, como os decía antes es la 50 edición el año 50 que León saca esta tradición y de hecho vamos a intentar hacer alguna exposición o algo relativo a los carros para poner en valor este evento Y tras semanas de incertidumbre por la posible falta de las tradicionales peñas el Ayuntamiento ha movido la celebración del desfile al 12 de octubre Llevamos trabajando con la Federación de Peñas desde el mes de marzo aproximadamente para organizar tanto las peñas en San Juan como las peñas en San Frilán Bueno, en una segunda fecha de peñas ¿Qué pasa? Que, bueno, pues por lo que os comentaba estos días en San Frilán hay muchísima gente las calles están llenas de gente y sí que es verdad que, bueno, el Ayuntamiento colaboramos con esta actividad de peñas tanto de manera económica como organizativa pero las peñas requieren un dispositivo de seguridad muy amplio Es una actividad muy divertida pero que nos genera también problemas al vecindario que, sumado a las aglomeraciones que hay en San Frilán pues han hecho que tengamos que desplazarlo que se pueda mantener ese segundo día de peñas que queremos que se realice y que la gente así nos lo demanda pero lo pasamos para otro fin de semana que también es festivo son las fiestas del Pilar y lo trasladamos para ahí para poder conjugarlo con el resto de vecinos y fiestas y eventos Más de 500 participantes se sumaron ayer en Antimio de Arriba la primera edición de su carrera Antimio de Arriba con la ELA organizada por la Junta Vecinal de Antimio tuvo como objetivo recaudar fondos para la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León pero sobre todo dar visibilidad a esta enfermedad La iniciativa surgió como Apoyo Urbano González afectado por la ELA y Natural de Antimio La carrera contó con varias modalidades para que todos pudieran participar desde una prueba de 11,5 kilómetros para aficionados a una marcha popular y otra protagonista de un kilómetro diseñada para que los afectados por la ELA y los niños menores de 9 años pudieran también sumarse A mayores hubo otra marcha esta corrida por bomberos compañeros de Urbano González Salir adelante entonces bueno un acto como este lo que hace es obtener recursos para la asociación directamente de ELA para ayudar a todos los enfermos que no tienen suficientes recursos para poder salir adelante y bueno dar visibilidad que se pueda aprobar la ley ELA para nosotros es fundamental para Urbano por supuesto Bueno cuando hablamos con Urbano la primera vez nos decía que no era tan importante la recaudación que es muy importante como la visibilización o sea el que mañana en todos los periódicos se hable de esta carrera de la ELA y demás vale más que lo que hayamos recaudado que es bastante dinero La Bañeza celebró este fin de semana la edición número 21 de su feria agroalimentaria a la que ayer puso el broche de oro con su tradicional alubiada popular Bañezanos y visitantes de toda España se dieron cita para degustar el plato de alubias en un menú con más productos típicos como el chicharro o un postre de bizcocho con harina de alubias como desde hace ya más de 20 años la plaza mayor de La Bañeza se convirtió en una gran cocina para elaborar y servir más de 4.000 raciones de alubias a la bañezana la feria agroalimentaria que contó con más de 40 expositores nacionales e internacionales celebraba su 21ª edición reuniendo a miles de visitantes como cada año El amor con el que lo cultivan nuestros agricultores con ese cariño que lo han heredado porque muchas veces son personas que han nacido en sus explotaciones han visto a sus padres trabajar a sus abuelos y lo siguen haciendo y luchando pero luego por supuesto pues también lo que es en el tema sobre todo de cocción cuece muy bien no se desarma tanto a la hora la piel Me unen mis raíces mi familia tanto la de mi padre como la de mi madre eran agricultores y trabajaron en el campo y trabajaron las alubias durante muchos años yo aprendí yo he ido a regar alubias me he puesto las botas y he ayudado con las labores antiguamente que se bildaban y se limpiaban y eso para mí ya representa de mano mis raíces y mi niñez A nivel de gastronomía de nuestra tierra es otro de esos muchísimos tesoros que tiene nuestra provincia de León nuestra comunidad y aprovechar acompañar hoy aquí a todas las personas Y también el fin de semana Juarilla de las Matas celebraba su tradicional fiesta de los pastores que está declarada de interés turístico provincial La fiesta honra a la Virgen del Rosario y siempre tiene como protagonista esa procesión con la danza de las cachas como gesto de devoción La fiesta de los pastores se remonta al 1833 y es una muestra de esa importancia y tributo a la figura de los pastores Por eso los vecinos y participantes en la fiesta van ataviados con las pellizas de cordero en su honor para mostrar su respeto y tradición Y en Valdelugueros también celebraron su Feria del Cristo ensalzando la tradición ganadera de la zona Desde primera hora de la mañana los visitantes pudieron disfrutar de ese concurso exposición ganadera donde se exhibieron los mejores ejemplares de vacuno equino y mastín leonés En la jornada no faltó la degustación de ternera la estaca un espectáculo ecuestre y también actividades para los más pequeños La Feria del Cristo de Valdelugueros celebrada este año en Lugueros es uno de los eventos ganaderos de referencia en la montaña leonesa Pues sí no hay que perderlo el pueblo que no sabe de dónde viene pues difícilmente tenga la brújula orientada hacia su destino entonces la tradición nunca hay que perderla Y hasta aquí llega la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad Les dejamos con los deportes Nuevo Cupra Formentor por 35.900 euros Descubre más en cupraoficial.es Muy buenas tardes Tiempo ya para los deportes en la nueva televisión La cultural ya es líder en solitario Con un gol en extremis de Luis Chacón los del Bernesga se llevaron los tres puntos en el derbi leonés ante el Zamora Ante casi 1.500 aficionados blancos en el Ruta de la Plata el equipo dirigido por Raúl Yona pudo llevarse el premio del triunfo en un partido marcado por el gran acero de los tamboranos y las buenas defensas de ambos bloques Bueno yo creo que los rivales nos valoran el trabajo que venimos haciendo y todos los partidos pues son de una enorme dificultad por eso te decía que quiero darle valor a jugar fuera de casa y ser capaz de conseguir los tres puntos porque es realmente complicado y bueno y a partir de ahí el tiempo pues dirá si somos un poco el rival a batir o no lo que está claro que estamos en la jornada cuarta y aún queda muchísimo como para bueno pues de hacer valoraciones creo que tenemos que seguir tal y como estamos con esa dinámica con ese día a día el seguir relacionándonos de esta forma con nuestra afición y bueno y en definitiva seguir creciendo y poniendo bases para bueno pues el futuro que dictamine que va a venir ¿no? Y solo le ha hecho falta un partido como titular a Luis Chacón para demostrar el potencial que atesoraba su llegada a León una gran jugada individual de Antón Escobar finalizada con un centro medido al área fue suficiente para la volea del gallego tras el encuentro en rueda de prensa se le preguntó por la presión que pueda darle esa etiqueta de jugador referencial Bueno no preocupar no me preocupa a mí al final lo que me gusta es jugar ¿no? Aquí estoy muy bien arropado porque pues los compañeros desde el primer día me trataron muy bien desde el cuerpo técnico también pues eso intentando que me adaptara lo más rápido posible y yo al final pues simplemente vengo a hacer lo que me gusta e intentar hacerlo lo mejor posible ayudar al equipo y si puede ser para seguir para arriba mejor Por otro lado la deportiva asomó un valioso punto en Andorra en un encuentro en el que los versianos merecieron un poco más comenzaron abajo en el marcador los de Javi Rey pero un gol de Sevilla en la segunda parte puso el definitivo 1-1 en el marcador al término de la jornada los blanquiazules son décimos con 5 puntos vamos con el balomano en la banca de mar se estrena con victoria en esta temporada los loneses con un destacado Álvaro Pérez en portería y Carlos Álvarez y Patrick Basiak en ataque lograron un sufrido triunfo por 29-31 ante Puente Genil eso hace que la ilusión continúe en el ambiente y más si cabe con el desenlace final del partido con remontada y épica de los de Dani Gordo en Córdoba y por último nos vamos con el baloncesto primer amistoso de la cultural en esta pretemporada saldado con derrota los loneses no pudieron ante la superioridad del Oviedo en Asturias para caer por 96-61 buen partido no obstante de los de Luis Castillo para comenzar a echar a rodar a un equipo que dentro de tres semanas debutará en la segunda federación nuevo Cupra Formentor por 35.900 euros descubre más en CupraOfficial.es Vemos ahora la situación del radar móvil de la policía local mañana en León Durante la mañana estará ubicado en San Juan Bosco Paseo de la Condesa Avenida Portugal Campos Góticos Corredera Por la tarde por la tarde estará ubicado en Paseo Salamanca Ingeniero Sáenz de Miera Pendón de Baeza Alcalde Miguel Castaño Avenida Sanfroilán Y ahora vemos el pronóstico del tiempo en la provincia mañana martes Comenzamos en Villablino donde continúa la semana con cielos soleados y despejados por completo Las temperaturas se mantienen con mínimas que alcanzan los 6 grados y máximas que rondan los 23 Este martes en Ponferrada amanecen con sol imponente que se mantiene toda la jornada Para mañana los termómetros marcan máximas de 27 grados mientras que las mínimas rondan los 11 Nos vamos a Astorga donde sigue la semana sin presencia de nubes Las temperaturas máximas rondan los 24 grados mientras que las mínimas se sitúan alrededor de los 6 Situación muy similar en La Baeza donde este martes el cielo estará cubierto durante gran parte de la jornada Para mañana los termómetros se mantienen con máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas que no bajan de los 7 Los vecinos de Carrizo de la Ribera también podrán disfrutar de un día totalmente despejado Para este martes las temperaturas máximas se sitúan en 23 grados mientras que las mínimas alcanzan los 6 En Santa María del Páramo amanecen con nubes aunque a lo largo de la mañana el cielo se irá despejando Mañana martes los termómetros marcarán 23 grados de máxima mientras que las mínimas se sitúan en 7 Seguimos en León donde este martes el pronóstico indica cielos mayormente soleados Para mañana se espera que las temperaturas se mantengan con máximas de 23 grados y mínimas que rondan los 7 Este martes en La Robla la situación es muy similar con cielos mayormente despejados Para mañana se prevé un ligero descenso de las temperaturas con máximas de 22 grados y mínimas que rondan los 7 Los vecinos de Riaño amanecen con cielos nublados Para mañana martes los termómetros marcan máximas que apenas llegan a los 19 grados mientras que las mínimas descienden hasta situarse en 5 grados Terminamos en Sagún donde este martes la situación es muy similar solo acompañado de ligera nubosidad Para mañana se prevén máximas de hasta 22 grados y mínimas que rondan los 8 Y con esto terminamos por hoy nuestros informativos Ya saben nos vemos mañana a la misma hora aquí en La 9 Gracias ¡Gracias!